Nos acaban de llegar unos mangas de panini, así que vénganse, vamos a ver qué nos mandaron. El primer manga que tenemos es Dakaichi, mi rival más deseado. Vi este anime cuando estuvo en emisión y la verdad es que me gustó, no fue lo mejor, pero estuvo entretenido. Pero sobre todo es un poco más picoso que lo que Panini había publicado hasta ahora. El siguiente tomo que tenemos aquí es One Piece Blue Deep, que es el quinto databook de esta serie. También trae varias páginas a color. También tenemos el primer tomo de Komi-san Can't Communicate. Que la verdad me hace muy feliz porque acabo de ver la primera temporada del anime y me gustó bastante. También nos llegó el quinto y último tomo de Paradise Kiss. También nos llegó el octavo. Otomo de Spy Family, que la verdad si no conocen esta historia, si no han leído el manga o visto el anime, se están perdiendo de una increíble historia. De hecho la semana pasada les hice un video, lo pueden ver por aquí, si le dan aquí. Ahí pueden ver para que vean más o menos de qué va esta fantástica historia. También nos llegó el tomo 17 de Jujutsu Kaisen. También nos llegó el tomo número 2 de Roaster Fighter, que definitivamente va a ser uno de los que voy a leer próximamente. Porque amé el primer tomo con este homenaje que hacen a los héroes trágicos de antaño. Así que sí, lo voy a leer ya. También llegó el primer tomo de Cell at War. ¡Gracias! 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 Tenemos también el primer tomo de Myruko-chan, que el anime me gustó bastante y me dejó con muchas, muchas preguntas, así que espero que este manga me lo resuelva. El único problema en sí que tengo con esta historia es que tiene demasiado fanservice y no soy muy fan de él, la verdad. Pero en sí, la idea de los fantasmas y descubrir la razón por la cual los ve, sí es algo por lo cual podría aguantar ese fanservice. También nos llegó el sexto tomo de Anoflag, que si no han leído esta serie, amigos, es que es muy bonita. Tiene unos personajes increíbles. En general, todo el contexto de esta historia es muy bueno, es de esas obras imperdibles. También llegó Hideout, que para ser honestas, amigos, yo me encanta ver películas y series de terror, pero cuando se trata de manga o libros de terror, no sé por qué extraña razón, soy muy chillón. También nos llegó la cuarta novela ligera de Naruto, la historia secreta de Konoha, un día perfecto para casarse, que básicamente nos cuenta lo que estos personajes hacen para prepararse el día de la boda de Naruto y Hinata. Y por último, tenemos un manga que muero de ganas por leer. Kaiju número 8, el cual también nos mandaron con su portada variante, que me encanta esta portada. Kaiju número 8, el cual también nos mandaron con su portada. Por último, estas dos ediciones son prácticamente iguales. La única diferencia es la sobrecubierta. pero fuera de ellos son prácticamente iguales y eso ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado muchas gracias a Panini por estos mangas que van a estar reseñados todos en el canal así que si quieren ver la reseña de alguno no olviden suscribirse para que no se la vayan a perder en la cajita de información están mis redes sociales por si gustan seguirme y que podamos seguir conociéndonos por ahí por ahora yo me despido pero espero verlos en un próximo vídeo